Bueno, Carlos Quesada, propietario de Ferretería Los Ángeles, de la ferretería que está patrocinando al equipo de Grecia el día de hoy se hace la presentación. Y algo muy importante, se inicia con dos victorias, el torneo de la Liga Superior de Baloncesto y el equipo de Grecia es el segundo y está metido en esa pelea, ¿verdad? Sí, primero agradecerle muchísimo a Dios, de verdad que por este tiempo, por este ratito, lo vuelvo. Agradecerle al periodo de Comitierra, de verdad que siempre ha estado con el equipo. Agradecerle al grupo, de verdad que ha sido algo que nosotros, como lo dije antes, de Supercable, no tenemos palabras, no tenemos palabras. La administración, el personal, el pueblo de Los Ángeles, el pueblo que siempre nos ha llamado y nos ha hecho, mira qué bonito, qué importante para Grecia, este apoyo que ustedes están dando. Y de verdad que es un gran hito de lo que nos ha dado los pueblos de Grecia y pueblos aleaños para tener un grupo de estos en primera división, este, Rolfo. Carlos, qué bonito poder tener, ojalá, en los próximos meses ya el equipo, que el Polideportivo se pueda regular y tener el equipo aquí en Grecia, ¿verdad? Para el próximo torneo, ya que esperemos que ya toda la pandemia pase y poderlo ver acá, ¿verdad? Sí, Rolfo, para nosotros, como lo dije antes también, es el primer proyecto, lo primero que nos hemos metido en basquetbol, pero sí sabemos que tenemos un buen equipo, que tenemos un buen grupo, que tenemos una buena asociación. Lo dije antes también, agradecerle a la asociación de Banocesto, por los niños, por la escuela de fútbol que va para arriba, el semillero, y de verdad, Rolfo, de verdad que todo el personal de Frecidad de Los Ángeles, de San Roque, se siente muy orgulloso de tener un grupo de estos en primera división. De verdad que, Rolfo, no tengo tantas palabras para decir algo, hoy lo que hemos vivido con este grupo.